¡Pavarranquilla! ¡Pavarranquilla! Y viene a decirme a mí que usted es la dueña de él ¡Arriba! ¡Puro amor de papel y ordenite! ¡Se pegó, se pegó, se pegó! ¡Iba a dince lejos! ¡Escucha bien! ¡No puedo olvidar el día en que lo conoció Con la tristeza metida en el corazón ¡Ay, lupita triste que está un coseco! Y le dije que nunca es tarde para el amor Ahí yo no sé cómo pasó pero sucedió Tal vez el destino quiso que fuera así Pero el mundo es tan pequeño que hoy es mi amor Y en la vida es lo más importante Y ahora viene usted con cara de yo no fui Y viene a decirme a mí A ver, a ver, a ver ¡Ay! Amor de papel no es más que letras en el papel Que si no existe un querer en el viento te volar ¡Gracias! ¡Que va, que bueno! ¡Mira! El amor hay que sentirlo Hay que evitarlo con toda libertad Y es que el amor no es un negocio, amiga Y la limón no es más que se da porcaridad Y usted lo perdió Porque nunca lo supo que te Y nunca lo supo comprender Ni le brindó amor Y a usted lo perdió Es algo que debe de entender Que el gallo que en su corral cantó Tiene una verdadera mujer Y en estos momentos Galapa hace una bulla Y se vuelve loco Galapa arriba, arriba, arriba ¡Ay! Amor de papel no es más que letras en el papel ¡Que si no! ¡Que se prenda la noche mojada! ¡No jodas! ¡Brigando! ¡Arriba! 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 ¡ Regáleme una bulla a las mujeres El amor hay que sentirlo Hay que gritarlo con toda libertad El amor no es un negocio Ni la limonza que se da por caridad Ahora es mío y lo tengo enamorado Con mi pasión y ternura y todo lo que le he dado Ahora es mío y lo tengo dominado Porque él me quiere y lo quiero sin ningún papel Amor de papel no es más Que letras en el papel que si no existe un querer En el viento hay que volar Amor de papel no es más Que letras en el papel que si no existe un querer Cántalo conmigo si te lo sabes Amor de papel no es más Que se hace pa' disfrazar Eso Amor de papel no es más Que letras en el papel que si no existe un querer Que iba la juventud y la picardía ¡Venga la lama! ¡Arriba! ¡Piquiando! 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 ¡Sube la mano chimpiado! ¡Súbela! 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 ¡Y que viva la ganadora! ¡Que viva! ¡Venga señor! ¡Venga señor! Como ya se está poniendo buena la noche Los que se quieran correr más para adelante Que se corran Estamos los que somos y somos los que estamos Porque el alcalde hoy me dijo algo Karen Esta noche sencillamente En Galapa Atlántico ¡Vamos a amanecer! ¡Gol! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sacúdete ya marrero! ¡Maconero! ¡Pero que se enciende la sacudida! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí, ahí no más! ¡Tóquenlo al público de Galapa! ¡Sabrosito! ¡Camarrero! ¡Checho, checho! Levánteme la mano ¿Quiénes de pronto, de casualidad Me siguen en las redes sociales? ¡Qué bien! ¡Los felicito! No, mentira, gracias Muchas gracias, gracias ¿Quiénes siguen el Team K oficial, de casualidad? Bueno, falta que lo sigan ¿Quién es el que maneja la cuenta esa? Síganlo Team K oficial Esos son todos los de tratecámaras, de todos los bailes ¿Ustedes han escuchado un saludo con esta canción? ¿Qué dice? Sacúdete ya marrero, ¿verdad? Gamarra es un municipio del departamento del Cesar Yo soy de Aguachinga Queda a 15 minutos Y a 25 minutos en mototaxi ¡Sacúdete ya marrerito! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Les presento al gamarrero de la banda ¡Que se forme la recocha, garaja! Y si les gustó, quiero un grito bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte Ahí Dios los bendiga, muchas gracias 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 Gracias